Hace 66 años, el 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética marcó un hito trascendental al lanzar el Spatnik 1. Un pequeño, pero monumental paso que resonó en la vastedad del espacio. Este no fue sólo un objeto de metal y circuitos, fue un compañero de viaje que llevó consigo el peso de la innovación y la conquista. Imaginen una esfera de aluminio de 58 centímetros, un modesto tamaño que encerraba un logro descomunal. Equipado con cuatro antenas que se extendían, como dedos curiosos hacia el cosmos, el Spatnik 1 no sólo desafió la gravedad terrestre, sino que también catapultó a los rusos a la vanguardia en la carrera espacial frente a Estados Unidos, desencadenando una auténtica conmoción en el teatro de la Guerra Fría. Este intrépido satélite, con sus 83 kilos de masa, se aventuró a la órbita terrestre, obteniendo datos cruciales sobre las capas altas de la atmósfera y la ionosfera. Durante tres semanas, sus transmisores de radio vibraron con información, hasta que, como un héroe que agota sus fuerzas, las baterías químicas cedieron. El mundo entero observó con fascinación el viaje de este pionero artificial. Monitorizado con detenimiento, el Spatnik 1 continuó su danza en el espacio, durante 92 días, completando alrededor de 1400 órbitas, recorriendo una distancia cósmica de unos 70 millones de kilómetros. Cada giro, una proeza, cada órbita, un testimonio silencioso de la capacidad humana para alcanzar las estrellas. Y así el 3 de enero de 1961, la esfera inerte regresó a casa, cayendo desde lo alto de su órbita. Pero su legado perdura en cada satélite, que sigue su estela, en cada exploración que se atreve a desafiar la vastedad del universo. Hoy recordamos el Spatnik 1, no sólo como un objeto que una vez flotó en el espacio, sino como un faro, que iluminó el camino hacia lo desconocido. Y así concluye la historia del Spatnik 1, un pequeño gigante, que abrió las puertas del cosmos. Sus órbitas se desvanecieron, pero su legado sigue brillando en el vasto cielo, de los logros humanos. Hasta la próxima, viajero estelar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!